Estas son las 10 tonterías que dijo el líder de los testigos de Jehová, el ungido que reinará en el cielo, Anthony Morris III. Empezamos de la peor a la más peor. Número 10. Le exige más dinero a los testigos de Jehová. Ninguno debe presentarse con las manos vacías. Jehová no quiere que nos presentemos con las manos vacías. Hoy hablaremos de dinero. Bueno, la verdad es que nosotros nunca pedimos dinero. A veces hay que hablar de dinero en estos últimos días del sistema. Dios ama a las personas a las que les gusta dar. Y así es. Queremos que Jehová nos ame. No pensemos, yo ya hago mucho por Jehová. Sí, pero se necesita dinero para muchas cosas. Y eso es algo que todos debemos recordar, incluso si no tenemos mucho dinero. Bueno, nosotros no somos como la cristiandad. Ellos proclaman su amor por Jesús. Aseguran que sienten mucho amor por Él. Pero la verdad es que ellos no saben cómo es Jesús en realidad. Nosotros sí que conocemos a Jesús. Si estamos en la verdad y nos hemos dedicado y bautizado, si realmente lo amamos, obedeceremos sus palabras. Y eso no solo significa dedicar tiempo y energías a la predicación, sino también hacer donaciones. Así que se espera que todos hagamos donaciones, incluso si somos pobres. Y lo hacemos porque amamos a nuestro Dios Jehová. Número 9. Jesucristo es su hermano mayor y cobrará venganza por él. Muy importante. Mis illustrationas de los sheep y los goats te enseña que ellos con la esperanza tienen honor de los enano de apoyar los hermanos de Jesucristo. Yo recuerdo una cosa que había antes que no estaba tratado demasiado bien en esta particular терри 같은데ria. Y yo dijo a mi hermano, bueno, no es mío que necesitan preocuparte. Es mi gran brother. Número 8 ¿Sería una falta de respeto preguntarle a los ungidos ¿Cómo sabes que es ungido? Que debemos tratar con el debido respeto A quienes Jehová ha elegido para que vayan al cielo Evitando preguntarles ¿Cómo saben que son ungidos? Y punto Así que Si en el pasado han hecho ustedes esta pregunta Bueno Dios los perdona Pero ya saben No lo vuelvan a hacer La realidad es que ha pasado muchas veces Y continuará pasando Porque somos imperfectos Y lo preguntamos sin pensar Quizás se pregunte si Dios lo ha invitado a reinar en el cielo En realidad Si usted tiene dudas No es ungido Los ungidos no tienen por qué preguntárselo Está clarísimo Número 7 No navegues por internet Apégate a lo que él dice Así que no se agrega Culpa a los padres por dejar ir a sus hijos a la universidad Llegan unos padres al Salón del Reino con su hijo al que desean encargar en la congregación porque asistirá a una universidad cercana Lamentablemente, unas semanas o meses más tarde el hijo empieza a faltar a las reuniones Al poco tiempo, simplemente desaparece Después regresan los padres, algo molestos porque los ancianos no han cuidado a su hijo Mi pregunta es ¿Quién lo dejó en la escuela? ¿De quién es la responsabilidad? Cuando tomamos una decisión debemos ser realistas al pensar en las consecuencias Número 5 Desea la destrucción de los ex testigos de Jehová Apóstatas Por fin, todos estos enemigos de Dios que lo han calumniado van a ser destruidos para siempre No van a volver a vivir nunca Bueno, no es que nos alegre que alguien se muera pero cuando se trata de los enemigos de Dios Pues, nos alegra que ya no estén especialmente los apóstatas que en su día dedicaron su vida a Jehová y después se pusieron de parte de Satanás el diablo el mayor apóstata de todos los tiempos Así será con los enemigos de Jehová Llora en un discurso al decir que un niño obedeció su regla de la sangre Él va a salir y regresa y va a hacer las cosas que le ame Él va a morir Él sabe lo que es mejor para nosotros El mejor para mí es respetar la sanidad de la vida Y si yo moriré Y si yo moriré Yo viviré Un buen ejemplo De la fe Y de la fe de increíble Estrés Y persecución Increíble, joven Y cuando se resurgirá Se escucharás más Porque Jehová Número 3 Recibir gloria de vez en cuando No está mal Las vacaciones no existen Así que Les di un poco de ánimo En sentido espiritual Ya saben El que uno reciba un poco de gloria De vez en cuando No está mal Fue muy emocionante Así que Mejor no me pregunten Si pueden tomar vacaciones ahora Bueno Sé que necesitan tiempo Para descansar No quiero que se sientan culpables Mis amigos del cuerpo gobernante también Nosotros tenemos Muchos días de vacaciones Pero No tenemos tiempo de usarlos Con todo el trabajo Que hay que hacer Claro Intentamos descansar Cuando podemos Jehová sabe que lo necesitamos Pero le agradecemos Que nos haya dado trabajo Número 2 Compra 12 botellas de whisky Esto me recuerda Las palabras de Primera de Pedro 2 Cuando las personas Incita a no ir a la universidad ¿Por qué no le das a Jehová Tus primeros frutos Y le sirves como precursor Un año? Entonces Analizas Si necesitas Más preparación académica Al mirar atrás Está totalmente Convencido Convencido De que tomó La mejor decisión Como padre Mi corazón Está con ustedes Los padres Y créanme Queremos Para sus hijos Lo mismo Que ustedes Deseamos Que en el futuro Sean capaces De satisfacer Sus necesidades Materiales Dignamente No tengo Mayor causa De sentir Agradecimiento Que estas cosas Que oiga yo Que mis hijos Siguen andando En la verdad Recuerden Es la educación divina La que nos dará La oportunidad De vivir para siempre Esto continuará Con los demás miembros Del cuerpo gobernante Los ungidos Que reinarán Con Dios En el cielo Hasta luego